Profesor, pero ahora si te he dado cuenta, si te he dado cuenta de esto, la sangre solamente va en un sentido, la sangre solamente va en un sentido. Profesor, significa que la sangre no regresa y Dios ha hecho algo maravilloso en tu corazón para que la sangre no regrese. La sangre puede pasar, pero no regresar. Significa que Diosito ha creado algo en tu corazón, profesor, que se llama? Válvulas. Válvulas cardíacas. Por favor, pregunta de examen y quiero esto que quede claro. La válvula cardíaca tiene una ubicación. Están al inicio de un vaso sanguíneo, al final del vaso sanguíneo o entre cavidades. Repito, están al inicio, al final o entre cavidades regaladas. No me te pido que me digas el nombre, te pido que me digas la ubicación. Voy a colocar qué cosa? Mira acá. Voy a poner esto que se llama válvula A, válvula C, B, C, D, E y F. ¿Vacan? Listo. Pregunta de examen y admisión y por favor, siempre en biología tú tienes que relacionar. Tienes que relacionar dibujos porque si no relacionas estamos fregados. Bueno, vamos conmigo. La válvula A está donde? En la válvula inferior. Ya bien, te he dicho. La válvula está donde? Al inicio de un vaso, está al final del vaso o está entre cavidad. Listo, dime. ¿Dónde está la A? Al final. Entre cavidad. Al final, al final. ¿O tú estás virólo? La A, ¿dónde está la A? Al final. Al inicio o al final? Al final. Entonces yo tengo que saber qué miércoles hace la vena en la aurícula. Profesor, ¿termina o inicia la vena? Termina. Termina. Significa que la A no está al inicio. ¿Está dónde? Al final. Al final del vaso sanguíneo. Muy bien, ahora sí, vamos, dime. Ubicación de la válvula A. Pero completo, con nombre completo. ¿Dónde está ubicada? Al final. ¿Al final de quién? De la aurícula derecha. Ah, no, 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 no. ¿Al final de qué vaso? De la vena. Al final del seno venoso coronario, profesor. O al final de la vena coronaria. Ya, esto está calentando. Dime. El B. ¿Al inicio o al final? Al final de la vena cava. ¿Al final de qué? De la vena cava inferior. Al final de la vena cava. ¿Inferior? Listo, ya. Está sin algo, está sin algo. Dime el D. ¿Entre qué? Entre cavidad. Entre aurícula, ¿qué? Izquierda. Izquierda y... De ahí, está sin algo, está sin algo. Dime la E. Entre. Entre, perdón. ¿Cómo que entre? E. E. ¿Al final? Inicio. O al inicio. Al inicio. ¿Al inicio de qué? De la arteria pulmonar. Al inicio de la arteria pulmonar. Ya ves, vamos conmigo. Dime la F. Al inicio de la arteria orta. Dime la arteria orta. Ya está en algo. Dime la C. Entre. ¿Entre quién? Entre. Entre la aurícula, ¿qué? Derecha. Y el ventrículo derecho. Por favor, si no sabes la ubicación, es en vano que sepan los nombres. Ahora. Muy bien. A ver, dime. ¿La A cómo está? ¿Dónde está? No, dime la A, pues. ¿Qué ubicación? Dime la A, ¿qué ubicación? Dime la A, ¿qué ubicación? Al inicio de... ¿Al inicio? Al final. Al final. ¿Al final de qué? Del seno venoso coronario. Del seno venoso coronario. Muy bien. ¿Cómo se llama esa válvula? ¿Está aquí? Se llama... No. Se llama válvula de tebesio. Tebesio. Por favor. Porque tú tienes dos cosas para hacer. Uno, te aprendes de memoria y agarras tu maldito libro y dices... Válvula de tenesio, inicio de seno. No sé si estás rezando o estás estudiando. Porque si tú vas a aprender de memoria esto, te juro que aprendes cinco minutos y mañana te olvidas. Pero, ¿qué pasa si yo lo dibujo, profesor, y yo miro el dibujo e interpreto el dibujo? Eso se te queda para toda la vida y, por favor, siempre tienes que interpretar, siempre tienes que hacer esquemas. Vamos conmigo. Ya, mi gente, es la... Dímela, ve. De eustaquio. ¿Al inicio de qué? ¿Al inicio? Dice un final. Al final, ya. ¿Al final de qué? De la lana cabe inferior. Profe, ya. Esa válvula que está al final de la vena cabe inferior, ¿cómo se llama? La válvula de qué? Muy bien. De eustaquio. Un alumno me dice, profe, pucha, te beso, eustaquio, es una vaina. Ya. Te voy a enseñar lo que me enseñó mi maestro. Tú vas a decir siempre esto, ¿va? Profesor, siempre voy a decir, te beso, te beso, te beso el seno. Significa, te beso, seno venoso coronario. Sí, hijo, va a ser el único seno que vas a besar. Profesor, te beso el seno, ya está. Seno venoso coronario, te beso. Eustaquio, vena cabe inferior. Profesor, vamos a la C, pregunta, la C, ¿con dónde está? Dime la C, ¿dónde está? Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. ¿Cómo se llama esa válvula? Se llama válvula tricuspide. Vaca, vaca, vaca. Oye, 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 dime la D. ¿Dónde está? Entre quién? Entre la aurícula izquierda. ¿Qué es el raíz y el ventrículo izquierdo? ¿Cómo se llama esa válvula? Vicuspide, profe. Pero sabes que no había esa clave. Porque también conocido como válvula, ¿qué? Mi, excelente, mitral. Profesor, dime, ¿dónde está ubicada la válvula E? Al inicio. Al inicio, bien, ¿de quién? De la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar. Qué bacán, profesor, ¿cómo se llama esa válvula? Se llama sigmoidea. Profesor, sigmoidea. Sigmoidea, ¿qué cosa? Pulmonar, lógico, porque está al inicio de la arteria pulmonar. Vamos, mami, dime la válvula F. Inicio de la arteria. Al inicio, ¿dónde está? ¿Al inicio de qué? De la arteria aorta. ¿Y cómo se llama esa válvula? Se llama sigmoidea. ¿Sigmoidea qué? Sigmoidea aórtica, excelente. Universidad Nacional Federico Villarreal sin licenciamiento. ¿Qué vasos sanguíneos del corazón no tienen válvulas? Qué bonito examen. ¿Qué vasos sanguíneos del corazón no tienen válvulas? ¿Qué vasos sanguíneos del corazón no tienen válvulas? ¿El de vena cava superior? ¿Qué vasos sanguíneos del corazón no tienen válvulas? ¿Ven a cava superior y vena pulmonares? Profesor, no tienen válvulas. Profesor, mira qué cosa bonita, qué cosa es esto impresionante. Profesor, yo ya sé, yo ya sé, ya sé dónde están ubicadas las válvulas. Profesor, ¿para qué miércoles necesito esto? Es que recuerda que las válvulas impiden el retorno sanguíneo. Significa que todo esto tiene que estar correspondiente a un ciclo. Y ese ciclo tiene un nombre. ¿Tú qué sabes de ciclos? Profesor, se llama ciclo cardíaco.